En la base de movimiento nanajito, cuando llego directamente yo estoy en movimiento del fokin chito, no pasa nada, porque soy el movimiento del fokin chito, porque todos los que venden droga me conocen en mi distrito, y dicen, oye, hay droga en este fokin carito, y yo digo, bueno, te la vendo si quieres a 5, si me quedan pillas sin gramos, se lo bajo a 3,5, si quieren un kilo por se lo bajo a 1,5. Hijo de puto. Hijo de mochila, más que nada, porque si no te pillan, ahí es segura taquila, en plan, me va persiguiendo por detrás en busca de North Face, y yo diciendo, no me veis, no me veis, no me veis, me va persiguiendo, pero yo siempre con King Ray. Vendo los North Face a 260, ¿cómo lo veis? Che, con los North Face, loco, no hay reflejo, ya, vendo los North Face pal a los gordos con complejo, eh, yo me jo, si, ella me dice que soy majo, cuántas alarmas arrancadas habrá detrás del espejo. Dios, joder, qué barrotes me suelto de momento, últimamente dice acá cero, no está pivo ni tampoco muerto, solo estoy, ya, oye, esos toys me miran para joderme los eventos. Yeah, a mí no me joden los talentos porque no me ando con chiquitas, yo entro al corte inglés y toda la gente los flipa, y el corte inglés es el fuera de juego, porque cuando vayas ahí, quita. Ah, en plan, mete un golazo que los flipa, me va persiguiendo la policía, pero no me pille los sopipas, no pasa nada, es así, es simple, en esta movida soy un cabrón, alucino con los aluniteros que hacen un buen butrón. Hermano, yo también hago un butrón, me meto por Tevarovsky también para Luis Butón, hermano, como Jenson Button, prendo tabaco con el porro y lo aliño al lado del blon, yo no soy blon, el de la FMS, ¿por qué no rapea ese? Ay, ay, yo soy de Ciudad Lineal y mi máxima aspiración es no ser blessed. Se lo representa, pues me imprevisa, porque tiene unos buenos temas de crema, es así, aunque sea tu colega, la verdad es que yo escucho sus temas con toda la fucking ciega, no tengo culpa de que sea de la cruz, de que canta con Hincho, que es mi colega que representa y que le diga que no le pincho. Haciendo producción de Tranqui, quien quiere escuchar mi tema, busca Kobe Hincho y Dilti Santi. Yo quiero escuchar el tema del Kobe, porque tienes que estar guapo, y esto es guapo de cojones, a mí me gustan las batallas, nos llaman españoles, normal, si hoy en día vale con darle cojones, no lo entienden. Esto es una tortilla francesa y me duele la cabeza de echarle siempre los huevos, demasiado el ego, y no tengo demasiado ego, solo tengo que te quiero, pero que hablaremos luego. A mí no me gustan los huevos, porque me tienen fritos, si los como, te juro que vomito, es así, yo siempre, no pasa nada, te limito, pero llevo cinco cobatas y no he vomitado, esto es exquisito. Me viviría el sexto, pero si no le voy a dar la mezcla, y errona esto, que se llama crisán, que por cierto, está eliminado, pero es bueno en el evento. El crisán, el crisán, el crisán, tronco, no es una promesa, entra y casi siempre concentra, yo debo de salir con DJs, porque no me miden las mezclas. Última vez casi al etílico, casi al lado del clínico, por culpa de mi mono me follo al perro, joder, clima es quesofílico. Ya lo sabes, el que vale, vale, en las instrumentales, la mezcla, lo saben todos los chavales, cuanto más borracho, el ron menos sabe. En plan, empiezas echando mucha mezcla, luego, echas poco, que con poco entra, el crisán viene aquí, se manifiesta, tiene que no, al que el ron al fin y al cabo renta. ¡Eeeeh! 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 A mi me gusta el whisky, somos los gitanos, y nos vamos de las fiestas, hay un pedido, celebramos, nos ponemos con las palmas, y si eso pues cantamos, y si no tenemos pelea, nos emborrastamos. ¡Eeeeh! 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 ¡Dani, en 3! ¡Eeeeh! En 3, 2, 1! ¡Más alto!